En mi opinión es una iniciativa positiva, sobre todo cuando se fomenta la colaboración entre centros y empresas. Tenemos que estar todos involucrados, de la sociedad a los gobiernos. Eso es clave para que sigamos con un desarrollo empresarial, local y de alto nivel. El Visual Computing es el conjunto de tecnologías que tiene como nexo común el contenido visual, por ejemplo la realidad virtual o la realidad aumentada. Las principales ventajas del Visual Computing es la naturalidad que tiene a la hora de transmitir la información, que es mucho más fácil de entender para las personas. Apostamos por dos cosas en tecnología robótica, que los robots sean versátiles y que también sean colaborativos. La versatilidad permite que el mismo robot haga muchos productos diferentes. Y la parte robótica colaborativa es para que los robots puedan entrar en zonas donde a día de hoy no estaban. Es una necesidad para que las plantas también sean más flexibles, más productivas y que sigamos teniendo competitividad en las empresas del territorio local. El futuro empieza con la robótica colaborativa y el Visual Computing. ¿Te interesa? Preparados para la Cuarta Revolución Industrial. Preparados para la Cuarta Revolución Industrial.